Ya vamos, muy contentos, que vieron al Santo Niño. Ya nos vamos, Padre amado, se van tus secretos y tantes. Viva siempre el camino, a estos pobres caminantes. En las puertas del santuario, en cosa de obligación, visitantes peregrinos, que van pidiendo perdón. Ya nos vamos, Padre amado, se van tus secretos y tantes. Viva siempre el camino, a estos pobres caminantes. Como fieles esperanzas, al tomar este camino, de venir a otra ocasión, para ver al Santo Niño. Ya nos vamos, Padre amado, se van tus secretos y tantes. Viva siempre el camino, a estos pobres caminantes. Viva siempre el camino, a estos pobres caminantes. Al llegar con sus familias, ¡ah, te gusta!